Muchos clientes me preguntan que qué le pasa a la gata porque está gritando, está muy nerviosa, está muy mimosa. Pues simplemente lo único que le pasa en general es que está en celo. ¿Qué quiere decir que una gata está en celo? Pues que la gata está preparada para tener gatitos y entonces necesita un macho. ¿Qué les pasa a las gatas cuando están en celo? Que se ponen muy pesadas, incluso hay algunas que no paran de gritar las 24 horas del día, la gente se queja de que los vecinos han venido a quejarse de que está la gata gritando, se retuercen, dan volteretas, se refriegan con muebles, con personas, se ponen muy pesadas y lo pasan mal. Se ve que la gata está como inquieta. Entonces todo esto es porque está preparada para tener gatitos y lo único que está haciendo es reclamar un macho y por eso chillan de esta manera. ¿Soluciones para esto? Existen hormonas, tanto en pastillas como en inyecciones, lo que pasa es que no es el tratamiento ideal, no es bueno hormonar a nuestra gata durante toda la vida. ¿Qué pasa con las gatas? Que los celos pueden ser continuos. No tenemos un celo cada tres meses, cada cuatro meses, cada seis meses, una vez al año. Hay gatas que pueden tenerlo siempre. Descansan tres días, están en celo una semana, vuelven a descansar dos, al cabo de una semana vuelven a entrar en celo. Entonces es como una rueda que cuesta mucho de controlar. Si nosotros tenemos una gata que es de raza, que somos criadores, que queremos que críe en un futuro, pero solo estar una temporadita sin que tenga el celo, entonces podemos dar hormonas. Pero si es una gata de casa, que no tenemos intención de que críe nunca, porque la gata no lo necesita, lo ideal, lo que aconsejamos los veterinarios es esterilizar, es decir, operar a la gata, sacarle los ovarios y la matriz, y con esto evitamos este problema, evitamos tumores de mamá, evitamos tumores de ovario, infecciones de matriz y solucionamos el problema de los celos continuos. Existe una leyenda urbana de que es bueno que nuestra gata críe por lo menos una vez en la vida. No es verdad. La gata no necesita criar una vez en la vida para nada. Si os fijáis, cuando una gata tiene gatitos, al cabo de un tiempo, los gatitos son mayores, la gata no sabe que son sus hijos, incluso puede criar con un hijo. Con lo cual, el haber sido madre, la gata no lo recordará. Justo cuando le sacas los cachorros, si ha tenido, sí que tiene un espacio de tiempo en que lo notan, en que los echan de menos, en que tienen el instinto maternal, en que tienen las hormonas maternales muy aumentadas, en esa época sí, pero a la larga, al cabo del tiempo, eso se les olvida. Por lo tanto, una gata no necesita criar. Si os hace gracia, se puede hacer criar, pero no por la gata. La gata no lo necesita. Por lo tanto, operar a una gata sin que haya criado nunca no es malo para esa gata. Si una gata tiene problemas a la hora de tener embarazos, a la hora de lactar, esto no mejorará con el hecho de criar. Mejorará con el hecho de esterilizar a esa gata. Por lo tanto, no es necesario que nuestra gata críe y es muy recomendable esterilizarla para evitar muchísimos problemas. El veterinario os informará cuándo es mejor, depende de vuestra mascota, de vuestra gata, cuándo es mejor realizar esta cirugía, pero es una cosa que no os tiene que dar miedo y que es muy recomendable y que es bueno para la gata. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!